La conocida Carmen Campunzano asegura que actualmente se arrepiente de no haber aceptado ser la protagonista del video musical La Media Vuelta de Luis Miguel, asegurando además que las intenciones del cantante eran de algo más que trabajo. Incluso el día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían pero si es con Luis Miguel, sí pero yo soy la Luis Miguel de las modelos, les decía. De igual manera la ex modelo dice que el destino la ha puesto cerca del sol más veces de las que se sabe, pero simplemente las cosas no se dieron, sin embargo, hubo algunos que sí se acercaron a ella con toda la intención de conquistarla, gracias a que en su momento era la top model mexicana. Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo pretty, pretty. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos, no iba a ser una aventura, aunque fuera el superartista, yo también me doy mi paquete. Campuzano está cumpliendo seis años sobria, lejos de las drogas y el alcohol, Carmen Campuzano se encuentra llena de proyectos. No olvides suscribirte y activar la campanita.